En las tardes crepusculares cuando el sol tiende de rojo oscuro la tarde En algún lugar desconocido me hace brotar un suspiro del centro de mi corazón Porque añoro estar pisando tus praderas, divisando tus cultivos y sedando a tus mujeres Añoro sentirte bajo mis pies y respirar tu aire Cabrera se encuentra al sur del departamento de Cundinamarca en la región del Sumapaz Donde se encuentra el páramo más grande del mundo Fue fundado en 1910 luego de la ocupación de terrenos baldíos por parte del movimiento de colonos Que luchaban por el acceso a la tierra La lucha por la tierra y por la asistencia estatal pertinente se extenderá por toda la historia del municipio Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, los reclamos del campesinado se verán silenciados Con las diferentes azonadas de violencia orquestadas por el Estado El Movimiento Campesino Sumapaseño, a cargo de Juan de la Cruz Varela Se verán la obligación de resistir para proteger su territorio En la actualidad, el municipio de Cabrera cuenta con 5.300 habitantes 1.100 en el casco urbano y 4.200 en el territorio rural Entre Peñasco y el río Este es el pueblo de Cabrera De exuberante belleza, con montañas y pradera Cuna de bellas mujeres y de hombres valerosos Es mi pueblo de Cabrera, tan alegre y cariñoso Con amor canto a Cabrera, canto a su mapas precioso Con sus cultivos de frigo, su paisaje es muy hermoso Con amor canto a Cabrera, canto a su mapas precioso Con sus cultivos de frigo, su paisaje es más hermoso El sol ne Shu 54 en su ruta, en las mañanas de agosto Y en las aguas de su río Con sus rayos luminosos, cabrera pueblo querido, yo te canto con amor, aquí yo aprendí a cantarte y nació mi inspiración. En 1994, el movimiento campesino logra uno de sus triunfos más importantes, con la creación de la Ley 160, la cual recogía las propuestas políticas de reforma agraria de décadas anteriores. La ley buscaba el reconocimiento institucional de una propuesta de reordenamiento territorial y de desarrollo alternativo que se estaba implementando en zonas donde la presencia estatal se limitaba a lo militar. De esta forma, surgen las zonas de reserva campesina y en el año 2000, cabrera adopta esta figura. Esta figura se materializa en el Plan de Desarrollo Sostenible. Tiene tres objetivos principales. El primero, fortalecimiento de la producción y economía campesina. El segundo, cuidado y conservación del medio ambiente. Y el tercero, fortalecimiento político de las organizaciones locales. El propio consejero de Paz, Sergio Jaramillo, ha estado haciendo unos planteamientos muy interesantes en ese sentido. Él habla de la paz territorial. Él habla inclusive de un proceso en el que la legitimación del proceso de paz se hace en los territorios. Es decir, cuando las comunidades presenten sus iniciativas y las gestionen con la... Es decir, él está hablando de reservas campesinas sin mencionar. La zona de reserva campesina es un territorio con todos sus habitantes. Con toda su riqueza natural, llámese hídrica, ecológica, ambiental. Es toda esta lo que es nuestra zona de reserva campesina. Es una zona en donde están los pequeños productores que han luchado durante muchos años por proyectar su producción mucho más allá a la tecnología actual. Es decir, aplicar técnicas como la agroecología, la producción ganadera ecológica, que nos faculte, así como extraemos de nuestro medio nuestros productos, conservar esos recursos para nuestras futuras generaciones. El comité de impulso de la zona de reserva campesina ha tratado de fortalecer esta figura tan importante que tenemos y que seguramente va a ser nuestra defensa ante esta invasión o este atropello de estas multinacionales que quieren adueñarse de los recursos naturales que le pertenecen a los campesinos y a toda la sociedad de Colombia y del mundo. Donde hay zonas de reserva campesina es una zona, zonas protegidas. Hay una incompatibilidad entre el desarrollo empresarial, la industrialización y la permanencia del modelo de la producción campesina. Usted sabe que un pueblo unido nunca jamás será vencido, ¿sí no? Y por último, decir que campesinos... Campesinos... Campesino... Campesinos... Campesinos... Campesinos para Muy Río... Para Muy Río... Para Muy Río... Para Muy Río... Campesinos 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 para Muy Río... Gracias por ver el video.